hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo mundial y ésta tiene que ver precisamente con el hijo del ex del ex campeón de fórmula 1 el alemán michael schumacher mich schumacher bueno como ustedes saben mich schumacher logró dos podios en el mrf challenge que se disputó en china y en la india como sabemos en la primera carrera terminó tercero y en la cuarta terminó segundo es por eso que el pequeño de los schumacher que le reitero es el es el hijo del múltiple campeón mundial de fórmula 1 michael schumacher y le reitero ha conseguido dos podios en el mrf challenge que se celebró en china y en india yo ya le mencioné y ha conseguido un gran resultado contra otros pilotos muy rápidos y experimentados tales como la colombiana la colombiana tatiana calderón y el pietro fitipaldi nieto del nieto del ex piloto de fórmula 1 brasileño hemos emerson fitipaldi y ha demostrado que su formación sigue en buen camino a pesar de que tiene muy poca edad de hecho tiene cumplió 18 años este el año pasado y bueno tatiana calderón bueno es una de sus rivales y no me equivoco fue española venezolana bueno no estoy seguro pero es latina y también compitió contra pietro fitipaldi hijo del ex campeón de fórmula 1 en los años 70 emerson fitipaldi perdón nieto quiero decir nieto del ex campeón de fórmula 1 brasileño el año 70 bicampeón emerson fitipaldi así que bueno felicitaciones a michael por este logro y espero que siga teniendo éxitos a lo largo de su carrera camino a la fórmula 1 y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao